Hola, ahora vamos a corregir la actividad 22. Esta sería la segunda parte del video de la clase 21, ya que hubo algún problema y se interrumpió la grabación. Bueno, tenían que corregir estas oraciones, o sea, dar la versión en castellano, y observar distintos usos del it y del there, y ahí ver si es referente de algo que ya se nombró, o si corresponde a un pronombre impersonal, o un sujeto vacío, o a uno por anticipación. También de pasada vamos a ver otros aspectos que tienen estas oraciones, porque recuerden que en el examen, en el trabajo práctico número 4, van a tener una parte para defender, de acuerdo a lo que ustedes prepararon, y otra parte para en el momento, por ejemplo, como si fuesen estas oraciones, una de estas les tocaría traducir. Bien, vemos la tres. Bueno, acá las frases verbales son makes, y la otra palabra es is, y la otra uses. Estos tres verbos están en presente, en voz activa. Tenemos un conector que es therefore, que es un conector de causa-efecto o de consecuencia, y con respecto a la traducción, podemos decir que la misma sería cuando la enfermera o el enfermero matriculado toma decisiones sobre cómo actuar, es por lo tanto probable que utilice la información proporcionada por la NA, que puede ser el enfermero asociado, en este proceso. En ese caso, el itch no está haciendo referencia a algo que se nombró, sino que es probable que. Esta era una de las estructuras en que el itch era sujeto anticipador. Uno era el itch, el verbo, un adjetivo y el that, y la otra estructura era el itch, el verbo, un adjetivo y el to. Bien, en el segundo caso, tenemos el there, no tenemos it, pero tenemos el there. Vemos que there, cuando está seguido del verbo to be, no es un adverbio de lugar que se traduce allí, sino que es un pronombre impersonal que al estar junto con el verbo to be, se transforma en el verbo existir. Entonces tenemos, en literatura existe una distinción entre religión y espiritualidad. O sea, decíamos que ese there no es adverbio, sino un pronombre personal. En la cinco tenemos, a ver, las frases verbales son was, son was otra vez, pero was set, en este caso, que es una pasiva, en pasado, y en los dos frases verbales están en pasado. Entonces la traducción podría ser, a veces era difícil decir, y en este caso tenemos la otra estructura, it was difficult to, era difícil decir. Entonces ese itch también es sujeto anticipador, era difícil decir qué realmente le puso o finalizó con el episodio. Y en estos casos el final se estableció, o fue establecido, de acuerdo, que sería a con to, la jerarquía entre los diferentes finales posibles, mencionados anteriormente en el análisis latente. Bien, ahí tenemos dos sujetos anticipadores y el there como pronombre impersonal. En los otros ejemplos, nuevamente el there seguido del verbo to be como pronombre impersonal, existe una asociación entre la mejora en los aspectos espirituales del individuo y la reducción en las tasas de depresión y suicidio, pronombre impersonal. En el séptimo, tenemos el tiempo verbal, might be, sería el condicional, esto estaría haciendo referencia a algo que ya se nombró, esto podría deberse o ser debido al hecho, to the fact, de que el temor de caer, la preposición más ing, hace que ese ing se lea como infinitivo o como sustantivo, o sea, de que el temor a la caída también puede ser, no es del todo, no está del todo relacionado con las características físicas y las caídas, sino también está asociado con factores emocionales y cognitivos. En este caso, el it, este sino, también está asociado, quiere decir el temor de la caída, o sea, eso también está asociado, es lo que se mencionó anteriormente, es un referente. Bien, acá tenemos therefore, dijimos que era un conector, este conector es de consecuencia, y tenemos it is recommended that, o sea, tenemos el it, la voz pasiva y el that, que es esa estructura del sujeto anticipador. Y en ese caso, la voz pasiva siempre se le concede, se recomienda que, tanto las sesiones de capacitación teórica y práctica, o tanto, si no directamente lo traducimos, que las sesiones de capacitación teórica y práctica, sean sostenidas simultáneamente en cada sesión, o se recomienda que ambas las sesiones teóricas de capacitación, teóricas y prácticas, de distintas maneras, estamos viendo acá que el both and, corresponde a una frase conector, a un conector, una frase conectora, que agrega, de adición, y en este caso el it es sujeto anticipador. Bien, tenemos otra oración que comienza con otro conector, however, que es de contraste, y se traduce sin embargo, entonces sin embargo, aún existe, todavía hay cuestiones, o dudas, o preguntas, acerca del estado, o sobre el estado, del bienestar espiritual, y la felicidad entre los adultos que viven en la comunidad, y aquellos, those, que viven en sanatorios, o podemos decir instituciones, y si existe una correlación entre el bienestar espiritual y la felicidad en los adultos mayores. Por un lado tenemos el there, que es un pronombre impersonal, que junto con el verbo to be forma el verbo haber o existir, pero por el otro lado es interesante acá ver los usos de ing, por un lado está bienestar, y en este caso dwelling, que dwell quiere decir vivir, habitar, sería una frase nominal, un bloque de lectura bien largo, que empieza en D, y termina en adults, por eso decimos los adultos mayores, que viven en la comunidad, porque de otra manera no tendría sentido, si dijésemos la comunidad que viven los adultos mayores, no, no, no tendría sentido. Y por otro lado es interesante que tenemos acá those, que también es un referente, y a quien está reemplazando a los adultos mayores, o sea, y aquellos adultos mayores que viven en instituciones. También tenemos otro conector if, que es un conector de condición. También tenemos acá por otro lado, por lo contrario, ese otherwise, sería de contraste, there were, acá es lo mismo, there es pronombre impersonal, pero en este caso está en pasado el verbo to be, entonces en vez de decir había, decimos hubo, pero como después tiene la negación, sería no hubo, otras diferencias significativas, en la evaluación de indicadores de salud mental por género. Ahí está también como pronombre impersonal. En la actividad 3, tenían que ver cómo estaban los distintos casos. Acá en el caso del to, está en una frase compleja, y yo les había dicho que los casos de to eran, se iban a traducir para, a, hacia o hasta, o iba a acompañar el infinitivo y no se iba a traducir. En los casos de que no se iba a traducir, a veces se traduce el verbo al infinitivo, y otras veces, como en esta estructura que es compleja, la solucionamos también agregando un que, en alguna parte de la frase. Fíjense, recent data, serían los datos recientes, han demostrado que, el EPOC, porque COPD sería EPOC, es la tercera causa, ¿sí? De carga de enfermedad o de morbilidad en Australia. Según o basado en, la medida de resumen, ¿sí? De resumen de la salud de la población, o la salud poblacional. Y acá tenemos otro conector, es decir, el año de vida, empezamos del final, el año de vida, ajustado por discapacidad. Bien. En el caso de esta, tenemos el AS, y tenemos que ver cómo lo leemos. ¿Sí? Y en este caso lo tenemos como, porque el AS puede ser como, en distintas maneras, un como que da una equivalencia, que hace una comparación, o también puede ser dado que, ya que, en ese caso a veces, no queda mal un como, pero sería como pasa tal cosa, o debido a que pasa tal cosa, y en otros casos, esa medida que. También AS aparecen muchas frases, que acá vamos a ver algunas, por ejemplo, cuando se hace una ejemplificación, tales como, o una comparación, tanto como, o tan como, ¿sí? Entonces también aparece en esa frase. Acá sería, la desnutrición se ha identificado como, un problema de salud frecuente y grave, entre los pacientes ancianos hospitalizados, en Noruega y Europa Occidental. Después, en este caso, tenemos AS, y en este caso, sí sería, debido a que, solo una cantidad limitada, de la investigación, se ha centrado, en las prácticas, de documentación, en la atención nutricional, de pacientes ancianos hospitalizados, ¿sí? Este estudio apunta a, en este caso el CHU sería A, o si no, acompañar infinitivo, tiene como objetivo, explorar, cómo las enfermeras documentan el tratamiento, nutricional, y la atención de los pacientes ancianos hospitalizados, ¿sí? Acá lo que también suele confundir, es la palabra document, como verbo, ¿sí? Les enfermeres documentan, sería, y estaría como verbo en presente. La actividad 24, primero, trabajábamos con las frases verbales, que había que distinguirlas, acá tenemos, there is, en presente, voz activa, shows, is, y can mask, presente, voz activa, reported, where it was, pasado, voz activa. Y vemos algunos otros elementos, otra vez tenemos el there con el is, que se lee I, entonces claramente existe una necesidad de comprender, ahí tenemos el to, entonces como el to, como acompañando el infinitivo, la magnitud o la escala de problemas potenciales, en la prestación de atención, en todo el sistema nacional de salud e internacionalmente. En el caso de la segunda oración, tenemos otra investigación muestra o demuestra, que en algunos casos, la variación en los niveles de personal, se refiere, en los niveles de contratación de personal, quiere decir, si, si esa contratación se hace, con determinada carga horaria, en cuantos turnos, y los resultados de los pacientes, es mayor, fíjense que acá tenemos un comparativo de adjetivo corto, great, es el adjetivo, greater, sería más, mayor, más grande, que aquella variación, that, sería la variación, entre hospitales. Which, sería lo cual, o sea, este hecho de que la variación, en algunos casos, la variación, dentro de los hospitales, es mayor que entre hospitales, puede enmascarar el efecto de cualquier relación, any, la palabra any, cuando está en una oración afirmativa, es cualquier relación, entre el personal enfermero, y los resultados, de los pacientes. Bien, entonces, ahí subrayamos, los verbos, que, estarían, también subrayados, en inglés. Bien, en este caso, tenemos, they, seguramente, reemplaza a alguien, de lo que se venía hablando, informaron, que al contratar, las diferencias, entre hospitales, al controlar, quiero decir, las diferencias, entre hospitales y pacientes, los índices de, o el control, de las diferencias, en el control, de las diferencias, entre hospitales y pacientes, los índices de mortalidad, eran significativamente mayores, otra vez, para los pacientes, que recibían atención, en turnos, en los que, la dotación, de personal de enfermería, estaba ocho horas o más, por debajo, del nivel planificado. Bien, en este caso, dice, identifique, to be as, y bueno, seguimos practicando, con estos ejemplos, ¿sí? Entonces, acá tenemos, en la primera oración, una frase, Satchas, que es un, conector de ejemplificación, que sería, tal o tales como. Entonces, dice, numerosos, relatos de pacientes, ¿sí? fueron oídos por la investigación, incluyendo experiencias de aspectos fundamentales, de la atención de enfermería, que incluye el cuidado tal como, la comunicación, el mantenimiento de la dignidad, o tales como, la planificación del alta, y la seguridad. Entonces, tenemos el as, como, como, en la frase, tal o tales como. En la segunda, tenemos to y as. El primer to, es para formar, acompañar al infinitivo. El propósito de este estudio, es, hacer algo, no es, para hacer algo, o a hacer algo, ¿sí? Entonces, la función de to, es acompañar al infinitivo, formar el infinitivo. es describir, la naturaleza, y la prevalencia de la atención, no realizada, como fue, como, sería el as, como fue informado por las enfermeras, y explorar, también sería el chu, para el verbo explore, también iría para él, y explorar su asociación, con los niveles de personal de enfermería, y, las calificaciones, de la calidad, sobre la calidad de la atención, y el entorno de seguridad del paciente. Muy bien. En este caso, tenemos un chu, y acá vemos la traducción, que también, en este caso, es para, ¿sí? Entonces, una serie de estudios, de investigación, a nivel internacional, han utilizado, la escala de entorno de práctica, por ejemplo, en Bélgica, Taiwán y China, para, demostrar, o sea, hay un propósito, es un conector de propósito, para demostrar, que las características, del entorno de práctica, tienen, el HAB, cuando está solo, quiere decir tener, una asociación, con una variedad, de mediciones, de resultados, del paciente. Bien. En el segundo caso, sería, debido a que, los cuestionarios, no se distribuyeron, a personas nombradas, los recordatorios, no se dirigieron, o no apuntaron, a quienes no respondieron. ¿sí? Bien. Ahí tenemos, como un, conector de, efecto, causa. ¿sí? Y después, tenemos en este, dos casos de to. Tenemos, uno, estaría formando, el infinitivo, y en el otro, se traduce, como con, ¿por qué? Porque este to, siempre va ligado, al verbo link, link to. Entonces, también, also, que es un conector de adición, también existe, o también hay, existe la necesidad, dice acá, de comprender, ¿sí? Los mecanismos, que, o los mecanismos, sí, que vinculan, al personal de enfermería, con los resultados, de calidad, ¿sí? Los resultados, de calidad, y seguridad. Incluyendo, nuestro, nuestro enfoque, aquí. La naturaleza, y el alcance de la atención, que se podría estar dejando, sin hacer. Bien. Y entonces, después, ya tenemos, lo que sería, la práctica, ¿sí? Para ese trabajo práctico, número cuatro, ustedes van a recibir, el texto, con estas consignas, el día sábado, en la mañana, van a trabajarlo, en sus casas, y una partecita, de esta consigna, la van a defender, en el oral, y luego, tendrán la traducción, de una oración, que no conoce, que no hayan visto. Pero, para que, podamos ubicarnos mejor, les vamos a hacer, algunas marquitas, al texto, por ejemplo, el número de líneas, ¿sí? Así después, les podemos decir, o pueden ver, a qué parte, nos estamos refiriendo. La primera consigna, tiene que ver, con identificar, las frases verbales, y decir, en qué tiempo están, y en qué voz, activo o pasiva, ver las comparaciones, qué tipo de comparaciones hay, y lo que está pintado, el celeste, tener que, decir, si es un referente, o un conector, y en ese caso, qué tipo de referencia, o de conector, se encuentra ahí. Bien, y esta parte, ya corresponde, al otro video. Bueno, muchas gracias, vamos a... Gracias.